El Museo Julio Marc, emblema cultural de la ciudad, celebró sus 80 años y la ciudad le acompañó en su festejo. Realmente empezamos a festejar los 80 años, el 8 de julio de 1939 cuando se inauguró el museo y empezamos con un festejo de la Asociación de Amigos para recaudar fondos para comprar una obra. Y finalmente se logró ese propósito, se compró una obra para la colección muy importante del periodo de 1833 y además se van a restaurar dos obras y ahora vino a enunciar 30 millones de pesos para otra restauración y para agrandar el museo, así que estamos contentos. El museo es una marca identitaria de la ciudad que relata sobre la ciudad toda la historia desde 1852 hasta casi 1920, está en nuestras salas, nuestros fondos documentales son los más importantes de la ciudad y creo que es muy valioso para la ciudad este museo. Para mí es un lugar de encuentro que nos relaciona con la cultura y sobre todo con la historia, porque hay muchas exposiciones que tienen que ver con la época colonial. ¿Hay alguna obra en particular que digas es fenomenal? Bueno, la obra nueva, ese niño Jesús de Praga es espectacular. Obviamente la bandera antigua que hay, es la bandera histórica y el altar de plata, creo que son de las obras más emblemáticas, pero la riqueza que tiene este museo merece ser visitado todo el tiempo. El altar de plata, ese creo que es el ícono del museo o su colección de medallas que también es importantísima en el país. Me parece fantástico que se ponga esto, que se le dé la relevancia que tiene y que colaboren las instituciones y el gobierno como para que crezca y que se mantenga siempre vigente. Y esto es importantísimo para la ciudad, es súper grande que se haga. Y el museo para la ciudad es la historia, el pasado, el presente, el futuro, es la historia de la ciudad. Es un museo que uno siempre viene cuando es chiquito, ¿no? Entonces de repente verlo luminoso y es una alegría. Nos pone muy contentos de estar acá y poder presentarnos en esta ocasión tan especial. Recién estaba viendo que estaban los mapas que he estudiado con mis hijas del reinato del río de la plata, pero que lo puedan disfrutar, aprovechar y absorber acá, en donde realmente tenemos toda nuestra historia. La historia me parece que es lo más importante que puede llegar a tener un museo y más en nuestra ciudad. Así que me parece que eso es lo más importante. Fue un aporte cultural para la sociedad. Un orgullo para Rosario y me siento realmente contenta de pertenecer a este grupo que hace tanto por la ciudad. Nos sentimos muy orgullosos como Jockey Club de Rosario de ser parte de ello y como rosarino en particular soy un tipo muy fanático de la cultura y un orgullo que Rosario tenga este museo. Para nosotros la verdad agradecidos de la confianza que la asociación de amigos del museo y el director del museo nos ha brindado porque nos dejaron hacer lo que soñábamos para celebrar este 80 aniversario. Para nosotros el museo es un emblema muy importante, nada menos que el museo histórico. Creemos que había que ponerlo en valor, queríamos enaltecernos en esta ocasión y creo que lo hemos logrado, Cristian. Felices del resultado y muy contentos de que estén compartiendo con nosotros los 80 años del museo histórico. Este museo, como muchos otros en el mundo, pero creo que ha revitalizado lo histórico y lo contemporáneo. Hay que visitarlo porque nos conecta con lo que somos, así que bueno, orgullosa. Gracias por ver el video.